Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, Abre mis ojos, oh Cristo, 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 abre mis ojos, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!